Música Recuérdame que aquel pañecito donde es amor de curaba Yo me acercaba pa' darte un besito donde te retirabas De bonita cara de ojitos tan bello que yo por ello me muero Te juro y te cumplo todos tus deseos Te juro por Dios que me quiero Bonita Tan fresca y lucida para daros la vida contigo Bonita la estrella del norte al oriente quisiera llevarte conmigo Pues yo ya me voy Te pime el pido Porque ella está amaneciendo Por ti me despido Pasándote abajo Los rayos del sol van saliendo Andele mi amigo Y quedo complacido